Estabas tan frío en mi sombra La luz no llegaba a tu faz Te conformabas con verme brillar Mientras quedabas muy atrás, muy atrás Mas yo me llené de tanta gloria Pero eran tu fuerza y tu poder Tu rostro hermoso sin nombrar o acreditar Tu sonrisa se esconde en mi llorar Sabías tú que eres mi héroe Mi sueño de amor y libertad Me siento como el águila al tenerte Impulsas mis alas para volar Nunca pensaste No sería nada ya sin ti Sabías tú que eres mi héroe Mi sueño de amor y libertad Me siento como el águila al tenerte Impulsas mis alas para volar 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 Que eres mi héroe Que eres mi héroe ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! Me levantas en la tempesta ¡Tú, tú, tú! Jamás pudiera imaginar ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ah! Tan cerca el verbo de tu amor Gracias, gracias por darle alas a mi corazón Gracias por ver el video